Palpita un corazón pidiendo ser amado Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Jesús el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores O Santa Comunión, es Jesús el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Orgullo de los ríos Esencia de Dios, esencia de las flores Mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cantares Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los cantares Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Gracias